Dios mío, Dios mío, no importa, no importa, tranquilo, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, Dios mío, el cambio de clima, tranquilidad, tranquilidad, hay un pequeño sismo, uuuh, ya va la pausa, ya va la pausa. Tranquila, tranquila, despacio, no pasa nada, este lugar es nuevo. Salí, me ríen, sí, salí, me ríen, sí, sí, corajón. Tranquila, tranquila. Salí, me ríen, sí, salí. Salí, salí.